Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo sí quiero hacer una denuncia pública en contra del maltrato de César Medrano, porque se apropia del chat y dice cosas que no son ciertas. Lulú, te queremos mucho, no le hagas caso. Ya estamos aquí en DGSTV, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de febrero. ¿Qué tal? Ya casi se nos va febrero, el año ya está muy avanzado y aquí en DGSTV seguimos trabajando para todos ustedes. Vamos a iniciar una nueva serie que se nos antojaba mucho desde hace mucho tiempo, porque bueno, este todo, todos sabemos, conocemos el problema de obesidad, de anorexia, de bulimia entre nuestros estudiantes y otros muchos trastornos alimenticios y buscamos la asesoría profesional, buscamos alguien que nos apoyara con estos temas y bueno, ¿quién más? El ideal para esto, para trabajar temas médicos, la doctora Karina Cabal. Karina, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, ya saben que es un gusto siempre estar aquí. Pues para nosotros, aparte del gusto, pues tenemos el honor de contar con una personalidad, al Master Coach. Sí, muchas gracias. Sí, este, toda una eminencia en estos temas de apoyo a la, y de asesoría a las comunidades en cuestiones médicas. Exactamente, de medicina preventiva y de promoción para la salud. Y en ese sentido, bueno Karina, ¿cómo está este asunto de la nutrición entre nuestros jóvenes? Bueno, muy lamentablemente México ocupa el primer lugar en la obesidad infantil y con infantil estamos abarcando desde cero años hasta 18 y el segundo lugar en adultos obesos, o sea que estamos en una condición, digamos, de salud muy deteriorada. ¿Por qué se ha dado esto, Karina? Yo creo que son muchas cosas. Primero, súbitamente tuvimos un boom de comida rápida, de acceso a una cantidad de alimentos que para nosotros no eran accesibles. Creo que cuando empezó el libre comercio, todo esto se permeó de una manera así abundante. Si tú te das cuenta, pues ir a comprar una hamburguesa con papas y todo es muy económico, es rápido. La gente a veces no se da cuenta que esos restaurantes de comida rápida están diseñados exactamente para eso, para que comas rápido y te vayas y consumas lo más que puedas, pues te dicen por tanto, tantos pesos más le crezco el refresco. En realidad tienen una función de mercadotecnia muy hecha y el mexicano lo adoptó como la forma más cómoda de comer, siendo que antes nosotros éramos mucho más factible que comiéramos tortillas, que comiéramos aguacate, queso, frijoles y que hoy nos sentimos muy nice, cuando vamos por una hamburguesa, unas papas fritas, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha unado también a hábitos como de sedentarismo. La otra situación que se da es que la tecnología ha venido a modificarnos el estilo de vida. Hoy, digo, difícilmente una persona incluso toma el teléfono, ahora es más fácil escribir un whatsapp o un chat o un facebook o lo que sea, y ya no se toma el tiempo que antes se tomaba para movilizarse haciendo sus cosas. Tú te acordarás a lo mejor que cuando uno no tenía celular, pues esperabas a ir a visitar a tu familia y regresabas. Hoy no puedes desaparecerte 15 minutos sin que la gente te esté localizando. Entonces, la tecnología también ha impactado en los niños. Los niños antes salían a brincar la reata, a jugar avión, stop, avalancha, lo que tú quieras. Claro. Hoy, pues han venido las marcas grandísimas de los juegos de video a tener cautivos a los niños. Esto más la terrible inseguridad que también vivimos, se hace pues toda una amalgama de cosas que tú prefieres que tu hijo esté jugando en tu casa a tenerlo expuesto a jugar en la calle y se hacen muchas complicaciones ahora para que la gente pueda tener actividad física o eso es lo que ellos creen. Bueno, este hábitos alimenticios, sedentarismo, estilos de vida. Y genética. Y genética. Y importa mucho. Si bien es cierto que la genética tiene un impacto, o sea, si tú eres una mamá obesa, un papá obeso, tu hijo trae una carga, sí, pero no significa que está señalado o marcado de por vida. No, claro que no, porque lo que más pasa no nada más es la carga genética, es que tú le vas a enseñar a ese niño los hábitos con los que tú estás viviendo. Por supuesto. Por lo tanto, el que termine siendo un niño obeso es más, es más asunto de hábitos que de genética misma. Claro, claro. Entonces, bueno, así puede haber un niño delgado con papás gorditos. Claro. Es más, hay niños o adolescentes que terminan incluso teniendo trastornos ya de anorexia o bulimia por la aversión que tienen a ver a sus padres con un grado de obesidad o de sobrepeso. Bueno, ya hay problemas psicológicos asociados a los alimenticios. Es correcto. Hay también gente que tiene algunos padecimientos que, por ejemplo, hablar de hipotiroidismo o hablar de trastornos hormonales en las niñas, poliquistosis ovárica, etcétera, que hace que retengan más grasas y entonces les cuesta más trabajo llevar un proceso de alimentación saludable. Bueno, un tema bastante complejo. Sí, muy grande. Y que vamos a ir desmenuzando en estos programas. Así es. Esta serie estamos estrenando Nutrete y hoy vamos a hablar de enfermedades asociadas con alimentos. Exactamente. Y bueno, me decías, hay como que dos grandes grupos. Vamos a tener que separarlo porque si pudiéramos, tendríamos aquí yo creo un año platicando y no acabamos. Entonces vamos a tener que separarlas. Hay enfermedades que son asociadas a los alimentos infecciosas y no infecciosas. Así las vamos a tener que separar. Y tenemos que tocar la parte de enfermedades asociadas a los alimentos infecciosas porque en nuestro país también tenemos un alto índice de enfermos por gastroenteritis y por diarreas agudas y deshidratación. Cada vez que hay cambios de clima, si ustedes lo han notado, cada vez que hay cambios de clima o viene la nueva estación, entonces lo que pasa es que los alimentos duran menos tiempo en su estado perfecto, digamos las frutas, verduras y también los mariscos y todo, duran menos tiempo frescos. Esto es normal y es un proceso natural. Siempre se ha dado. Sin embargo, si a eso le aunamos la falta de higiene, entonces empezamos a desarrollar gérmenes que ya son patógenos. Todos nosotros, todos sin excepción, tenemos una flora bacteriana normal que nos protege. Tenemos bichitos en el estómago que son buenos. Exactamente, son buenos, de hecho hasta venden algunas sustancias que tienen lactobacilos, etcétera. Y te las tomas y son positivos. Son positivos, nos ayudan a la destrucción de otras bacterias más agresivas y nos permiten estar en equilibrio, digamoslo así. Sin embargo, cuando llegan patógenos de afuera, o sea, gérmenes de afuera hacia nosotros, nuestro organismo puede no estar en las mejores condiciones y poder tener una infección estomacal o sistémica. De las más comunes o de las más frecuentes son la fibra tifoidea, salmonellosis, la otra que se llama shigelosis, parasitosis, amibiasis y algunas otras enfermedades como la intoxicación por alimentos. Yo no sé si te has acordado algún día, pero escuchas que alguien fue a una boda, les dieron el mole en mal estado y se enferma a 50 personas que fueron a la boda. Bueno, esa es una intoxicación por alimentos. Claro. Dentro de las intoxicaciones por alimentos más graves que tenemos, pues son la de lácteos y la de pollo. ¿Por qué de pollo? El pollo tiene una estructura, una composición proteica muy especial y su duración es muy poca. Si el pollo no se come al igual que el pescado en el momento justo, no huele mal, lo comes, quizá no sabe mal, pero puede estar ya en un proceso de descomposición. Qué barbaridad y uno le echa la culpa a otras cosas. Exactamente. Entonces, imagínate, cosen el pollo, todavía lo condimentan, pues menos va a saber mal, ¿no? Claro. Estaba sabroso, estaba el mole de la boda, pero resulta que ya estaba en un proceso de descomposición y enferman a toda la comunidad. Y bueno, entre estos procesos infecciosos, es muy común en las escuelas, por ejemplo, que ya faltó fulanito y sutanito porque tienen diarrea, pero hay también procesos de higiene. Exactamente. Que hacen que se propague. Cuando la conducta de higiene o de medidas básicas de higiene no se lleva al pie de la letra, es decir, cuando tú no tienes la precaución de lavarte las manos antes y después de ir al baño, antes de comer todas las veces que vayas a hacerlo y aparte de lavar las frutas, verduras y de preparar los alimentos en utensilios limpios, porque eso hace mucha gente, preparan algo, dejan el sartén y luego vuelven a preparar en el mismo utensilio, siendo que al estar expuesto al calor se está descomponiendo los restos de alimento que dejaron ahí. Sobre todo en estos puestos ambulantes, donde el trapo mágico limpia todo. Claro, lo comentabas también en otro programa, el aceite con el que preparan. El aceite quemado, cuando la gente come y fríe algo, el aceite finalmente lo sacas y tu alimento está fresco, o sea, lo estás recién frito, pero cuando el aceite ya lleva un proceso de quemado constante, lo que estás consumiendo ya es la toxina propiamente de la grasa que queda, por eso está de otro color, es el residuo, es lo que el cuerpo no puede procesar. Y bueno, ya se van juntando, hay varios elementos que hacen que nuestro estómago, nuestra nutrición. No aguante. Exactamente, ¿no? Eso hablábamos de lo infeccioso, que aparte, pues es todo un tema, porque sí, también al ser un país en proceso de desarrollo, pues tenemos todavía enfermedades de este tipo que no deberían de existir, no deberíamos de tener tanta gente con amibiasis ni con parásitos, pero los tenemos. El cólera, que ya no había y regresó. Y regresó, que son como de estaciones, ¿no? Así es. Son como en ciertos momentos, el rotavirus igual, etcétera. Bien, para cerrar como que este primer grupo de enfermedades infecciosas, ¿cuáles serían como que las medidas recomendables para prevenir? Primero, es trate de consumir alimentos de temporada. La naturaleza es absolutamente sabia y provee de lo que en cada temporada te hace bien, por eso en diciembre cuando hay frío, hay vitamina C y así sucesivamente. Claro. Entonces, traten de comer alimentos de temporada. Dos, busquen alimentos frescos, más que congelados, busquen alimentos frescos porque eso les garantiza que están en mejor estado. La higiene con que manejen esos alimentos es importante. Si ustedes no tienen la precaución de lavar todas las frutas o las verduras, vienen del lugar donde las cosecharon con tierra, tal vez con algún fertilizante y lo están consumiendo. En el almacenaje, ¿no? Las heces. La manipulación simplemente, ¿no? De que el señor de la fruta la pone, la está tomando con la mano. Entonces, la tienes que lavar. Y la otra es la higiene personal. Hay que lavarse las manos a la hora de preparar alimentos, lavarse las manos después de ir al baño y lavarse las manos antes de comer o consumir cualquier alimento y sobre todo tomar agua que esté embotellada o que esté desinfectada para que puedan consumirla, para el consumo humano. Sobre todo ahí en las horas del receso, no sacan la mochila, la torta de la mochila con las manos sucias. O se pasa en la botella de agua entre cinco seis personas. Y bueno, no, la cavidad oral es increíblemente sucia, llena de bacterias y de muchos microorganismos. No se imaginan cuántos. El día del amor y la amistad, ¿verdad? Sí, no, bueno, hay un intercambio ahí de bichos que bueno. Perfecto. Bien, y en el otro grupo de enfermedades no infecciosas. Hablando de las enfermedades no infecciosas, es un tema sumamente interesante, porque hablamos desde el consumo excesivo calórico, o sea, la gente que tiene un consumo de calorías mayor al que gasta, a eso se le llama sobrepeso u obesidad, está asociado a un cierto grupo de alimentos y a una condición física, y luego vienen las partes de la gente que padece gastritis o trastornos gástricos por alimentos sumamente irritantes o periodos de ayuno prolongados. Wow, todo un tema. Todo un tema. Luego vienen las personas que tienen un problema de grasas, de las grasas del cuerpo que se llaman dislipidemias, que es el colesterol y los triglicéridos, totalmente asociado también a un grupo de alimentos, y tenemos a otro tipo de pacientes que por alguna condición genética, como la acidosis tubular renal, o algunas otras, no pueden comer gluten, o no pueden comer cierto tipo de alimentos, o son intolerantes a la lactosa, y ya en ciertos grupos muy específicos por condición médica muy puntual. Pero en estos casos no son provocados. No, nacieron con ese asunto, digo, hoy en día muchísimos bebés que nacen, nacen con reflujo, entonces se les empiezan a dar ciertos tipos de leche especial, y hay que cuidarlos. La gente que nace con intolerancia a la lactosa, pues sencillamente no puede procesarla, y hay que darles leches deslactosadas para que puedan tener su digestión normal. Pero fíjate que en estos casos, bueno, ya naces así, no puedes hacer otra cosa. No. Pero cuando nacemos sanos. Y tú te encargas de enfermarte. Claro, yo pensaba cuando estaba planeando estos temas, recordaba imágenes de alumnos que le echan a las papas, ya de por sí las papas con grasa, a la intemperia. Ahogadas en salsa. Sí, no, no, le echan papas a la valentina. Sí, claro. Sí, porque es de veras, así, litros de valentina que consumen en un solo día. Mira, nosotros como cultura, el mexicano, pues el picante, el chile, es una, digamos que es parte como de nuestra alimentación básica, es muy raro el mexicano que de veras no, ni un poquito, ¿no? Es muy raro. Por lo menos. Pero la gente ha confundido esta parte del consumo del picante con el picante procesado o las salsas que tenemos embotelladas que están adicionadas con una cantidad de sustancias y conservadores, pero sobre todo con vinagre, que es muy agresivo. Es más, ustedes destapan una salsa de estas, huele a vinagre, no huele a salsa picante de molcajete, no huele a vinagre. Déjame platicarte una vez que por accidente se me cayó un poco de esta salsa en el suelo, despinto el suelo. Claro. Lo mismo sucede con el estómago. El estómago es como si fuera una bolsa con la que guardaban vino antes, no sé si te acuerdas. Claro. Es una, así como una botita. Una botita de piel. Y el estómago empieza a ser estómago abajo del diafragma y arriba del diafragma se llama esófago, que es un tubo. El esófago está hecho para que pase el alimento después de ser masticado, el bolo alimenticio y caiga al estómago y tiene un esfínter que lo separa. Por eso nosotros podemos brincar la riata y no se nos sale el desayuno. Claro. Entonces, bueno, este esfínter se llama hiato esofágico y lo que hace el hiato esofágico es que al entrar el alimento se cierra para no permitir que se regrese. Cuando este hiato por asuntos propios de nuestra mala alimentación, ya sea en cantidad y en calidad, empieza a tener cierta resistencia, es decir, empieza a hacerse más suelto, porque nosotros lo estamos forzando, ya sea que comemos de más, o sea, cantidades excesivas. Claro. O que los alimentos son sumamente irritantes. ¿Y qué pasa con los alimentos irritantes? Y entre esos la salsa y todo lo demás. Cuando cae el alimento se produce el ácido gástrico o el jugo gástrico, que es un ácido muy poderoso, es muy potente, pero el estómago está creado para soportarlo. Claro. Pero cuando a ese ácido le ponemos más ácido, lo que hace es migrar hacia las paredes superiores y subirse hacia el esófago. Por eso las famosas agruras. Claro. O la acidez. Lo que la gente no entiende es que las agruras y la acidez no es otra cosa más que una señal de alarma de una quemadura esofágica. Así quemadura con esas letras. Es una quemadura esofágica. El ácido está quemando la pared del esófago y eso está provocando que entonces tú tengas dolor o que tengas la sensación de una quemadura o de acidez. Claro. Con el tiempo, porque las personas ahora se han vuelto expertas, se medican con singular alegría. Claro. Entonces se medican de todo. Es más, ya no nada más hablamos del sal de uvas y todas esas cosas que eran como comunes. No, ya migramos de ranitidinas a omeprazoles. Así, claro. Que ya estamos hablando de otro tipo de medicamentos. Bueno, cuando están los pacientes con este problema y están surtiendo constantemente de ácido a su esófago, están provocando que el cuerpo que es súper inteligente, dice no, estoy teniendo ácido donde no debería. Algo tengo que hacer, porque si me siguen poniendo ácido, pues se me puede hacer un hoyo. Claro, una úlcera. Entonces empieza a migrar las células del estómago hacia arriba, hacia el esófago, para protegerlo. Y se vuelve más estómago, más arriba. Están células donde no debería y eso se llama hiperplasia. Cuando hay células de algo en otro lugar se llama hiperplasia. Con el tiempo, la hiperplasia del esófago se transforma en esófago de barret, que es la primera, el primer indicio para después procesar un cáncer de esófago o de estómago. ¿Se dan cuenta? Tan sencillo que es. Así de simple. Así se comienza. Claro, no, es lo que platicábamos muchas veces, las enfermedades no terminan siendo, o sea, no empiezan siendo, perdón, una enfermedad así tormentosa y cruenta. No llega de un día para otro. No aparece de un día a otro. Sencillamente empieza siendo algo que nosotros no detectamos, no le pusimos atención, una enfermedad sencilla, algo que ameritaba a lo mejor una corrección de nuestros hábitos y no lo hacemos. Hábitos alimenticios. Totalmente. Alimenticios de higiene, de ejercicio y de sueño son los cuatro pilares de su salud. Tenemos que ver y volver a ver y volver a ver este programa porque estamos hablando de nosotros, de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestra vida finalmente. Ahora, se vale que en la mercadotecnia nos pongan o nos exhiban una vitrina de productos que son atractivos, pero si tú decides, no los consumes, nadie te obliga. Ese es el asunto, nadie te obliga, ya no podemos luchar a lo mejor con la contaminación ambiental porque la vivimos todos, pero sí puedes tú hacer conciencia y saber que sí decido meter a mi cuerpo y que no. Claro, claro, siempre tenemos la opción decir no. Ahora, hablando de las enfermedades que tienen alto consumo calórico por grasas, vamos a hablar de las enfermedades de dislipidemia, pues es muy muy importante que sepan esto. El colesterol forma parte de nuestro organismo, no lo satanicen, el colesterol no es malo, el colesterol es la estructura de todas las células de nuestro cuerpo. ¿Han visto la rejilla del huevo donde se ponen así el cartoncito? Claro. Así hagan de cuenta que es el colesterol, él le da forma a las células que contiene, pero cuando tú consumes o adquieres más colesterol del que necesitas, entonces el colesterol busca algunos lugares en donde pegarse y preferentemente le gustan los vasos sanguíneos y entonces se empieza a crear una placa alrededor en la luz del vaso sanguíneo que es una manguera y ahorita les voy a explicar, se empieza a pegar el colesterol en placas y ahí vive con nosotros por años, no crean que la placa se formó de un día, no, por años, pero si alguno de ustedes ha regado el jardín, lavado su coche o algo con una manguera, cuando el chorrito del agua no alcanza a llegar lejos, pues uno le pone el dedo, ¿no? Claro. Y sale la misma cantidad de agua pero con más presión. Claro. En el cuerpo sucede lo mismo, cuando el vaso sanguíneo está lleno de esta placa de colesterol y empieza a reducir la luz del vaso y la sangre sigue saliendo la misma cantidad pero con más presión y la gente dice, bueno y a mí qué me importa, yo soy hipertenso, pues ¿qué? Bueno, el asunto es que al salir con tanta presión la sangre, hay vasos sanguíneos muy delgados que no soportan la fuerza, se rompen y por eso tienen derrames oculares, eventos vasculares cerebrales y algunas otras cosas. Eso es secundario a un trastorno de placas de ateroma, así se llaman o colesterol pegado en los vasos sanguíneos. Pero pasa otra cosa, la luz se cierra, hay placas de colesterol, la sangre sale con mucha fuerza y un día se despega una de esas plaquitas y allá anda viajando con ustedes por años, pero un día se atora en las arterias coronarias que son de sus favoritas, en el pulmón o en alguna del cerebro y entonces terminan con infartos o con obstrucción coronaria, una cirugía a corazón abierto, problemas de isquemia cerebral porque se obstruyó un vaso sanguíneo, ya no ven bien, ya no caminan bien, tienen trastornos del habla o trastornos respiratorios, han escuchado seguro embolia pulmonar o la gente que se le atoran en una pierna, las famosas embolias de la vena safena. Me quedo sin palabras. Yo sé que soy la de las pesadillas, pero es que es importante que la gente se da cuenta cómo empieza. Y decirlo como se debe de decir. Porque no sé, o sea, la gente que termina diciendo, es que bueno, ya me operaron a corazón abierto, me quitaron y me pusieron un puente y hasta dominan los términos. Siguen comiendo gorditas de chicharrón, siguen comiendo este pescaditos fritos. Pues la siguiente vez ya no le va a alcanzar, el organismo ya no le va a rendir la energía suficiente para tolerar una cirugía de esas. Tenemos por ahí comentarios de nuestro público. Y claro que sí, lo mismo que a mí me pasa escuchar a la mujer de mis pesadillas, es muy entretenido por decirlo menos. Nos estamos enterando de cómo cuidarnos por nuestro propio beneficio. La técnica 101 dice, yo digo que la alimentación es muy importante, pero debemos informarnos. Yadira en la 35, en la escuela se leyó un libro sobre las amibas. La 56 dice, qué importante tema, pero en ocasiones muy difícil cambiar estos hábitos. A propósito de la salsa, dice, creo que este tipo de salsa es muy peligrosa y sobre todo consumirla en abundancia. Martín, qué importante información, gracias y saludos al especialista. Sergio hace una pregunta, una hernia yatal es provocada por la mala alimentación. Una hernia yatal es una insuficiencia del esfínter. ¿Se acuerdan que dijimos que el esfínter separaba esófago de estómago? La hernia lo que quiere decir es que ese esfínter ya no está apretando lo suficiente. Puede ser por varias cosas, por un problema de hábitos alimentarios o porque al nacer no se desarrolló correctamente, por eso los niños, los bebés tienen reflujo. Pero hay una cirugía que puede corregir ese esfínter de manera oportuna antes de que se desarrolle un esófago de barret. Y a esa cirugía lo que hacen realmente, miren ustedes alcanzan a ver este cable aquí, lo que hace realmente es hacerle un moño al esófago para que pueda apretar correctamente y se llama un nisen, así se llama la cirugía que hacemos para poder envolver correctamente y que tenga la contención que necesitamos. Ahora, si el paciente es candidato a hacerse esa cirugía, debe hacerla y no esperar a que se le componga, eso no se compone con medicina. Es un trastorno mecánico. Más información, ya están enterados Sergio, ahí está la respuesta a tu pregunta, pero también la 56 dice felicitamos a la doctora Karina por informarnos, nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Alicia dice, y si ya estamos muy dañados por tanta medicina, con qué alimento podemos cuidarnos. Bueno, cuando tienes una gastritis medicamentosa, así se llama, cuando tienes, cada droga que entra al estómago, pues finalmente tiene un efecto. Entonces, cuando tienes una gastritis medicamentosa, lo que hay que hacer es procurar tener fracciones de alimentos por lo menos seis al día, es decir, tres comidas fuertes y tres colaciones. Esto hace que entonces tu estómago no esté sufriendo el ácido constantemente sin alimento encima, porque el medicamento al caer, el estómago no sabe si es medicina o es comida, cae algo e inmediatamente procesa con ácido gástrico. Entonces, lo que hay que hacer y si te das cuenta, hay medicamentos que dicen consumase con alimento, porque son muy agresivos. Entonces, lo que hay que hacer siempre es tres comidas fuertes y tres colaciones. Con comidas fuertes me refiero, obviamente, a raciones que ya un día vamos a platicar, que es una ración correcta y el cambio de hábitos que mencionaban también, pero normalmente nos referimos a desayuno, comida y cena y las colaciones son manzanas, pasitas, una taza de fresas, etcétera, que permiten estar sano y aunque creas que comes mucho, realmente el valor calórico es muy bajo. Yo agregaría… ¿tienen más chat? Y es que están muy inquietos, te digo, doctora, la mujer de nuestras pesadillas, despiertas, pero despiertas, muchas, muchas, muchas inquietudes, dudas y comentarios. ¿Quieren participar? Felicitan a la doctora, dice Yadira, felicidades a la doctora, muy buena explicación. Ricardo, vaya, qué interesante, ¿qué alimentos nos ayudan a eliminar agruras y gastritis o disminuir estos síntomas? Y Sergio, dice aquí, los alimentos sanos no son tan sabrosos como los que se cocinan en grasa saturada. Bueno, ese es un mito, la verdad es que en realidad si ustedes creen que llevar un régimen alimentario significa no volver a probar un chocolate en sus vidas o no volver a comerse una quesadilla de chicharrón, están en un error. El asunto es cada cuándo lo hacen, porque el mexicano desayuna una torta de tamal, se come unos tacos o bueno, se come un pozole y se cena unos tacos, entonces ya para cuando ustedes hacen la cuenta calórica, se comieron lo de la semana en una sola exhibición, entonces no se trata de suspender los alimentos ricos ni de sacrificar el modo de preparación, sino de las raciones y de los momentos en los que podemos disfrutar de ellos. Si se hace cotidiano, ya no es un disfrute, es un hábito. Ahora, decía alguien ahí que para cambiar de hábitos era muy difícil, para adquirir un nuevo hábito se necesitan tres meses, tres meses para que el cuerpo empiece a entender que esta es la nueva mecánica en la que se va a mover y que estas son las nuevas cosas que va a adquirir. Si ustedes esperan hacer la dieta de la luna, de la manzana, de la sopa de col y de las no sé cuántas que me sé, la verdad es que no va a pasar así. Para empezar, cada quien tiene una estructura diferente, un metabolismo diferente, no se mueven igual los adolescentes que los adultos ni las mujeres que los hombres, cada quien debe saber cuál es su índice de masa corporal, que quiere decir la cantidad de grasa que tengo en mi cuerpo, o sea, de los 70, 80, 90 o 100 kilos que yo veo en la báscula, cuánto es grasa. Así es. Y luego, pues hay que sacar en base a eso, qué es lo que le corresponde comer a cada quien. Para evitar alimentos que decían con respecto a la gastritis, lo primero es no hagan ayunos prolongados. Les voy a decir qué pasa con los ayunos prolongados, el cuerpo no sabe si ustedes se quedaron perdidos en el Everest o decidieron despertarse y no comer, no lo sabe, sólo sabe que no tiene comida, entran en lo que llamamos estados de emergencia, el cuerpo dice no tengo alimento, necesito que él siga caminando, pensando, hablando y haciendo sus funciones vitales normales, prioriza la circulación y dice suspenda en circulación al tubo digestivo y vamos a priorizar, se va a riñones, corazón y cerebro, la función circulatoria y entonces ustedes puede ser que no cenaron anoche, pueden ser las 12 del día del día siguiente y siguen alerta y siguen pensando, claro y siguen moviéndose normalmente, entonces el cuerpo empieza a sacrificar parte de su consumo calórico que tiene pero de una manera inadecuada y luego para cuando ustedes comen, claro ya después de un ayuno de más de 18 horas, porque durmieron 8 más las que ya llevan despiertos, comen con mucha ansiedad porque el cuerpo les está demandando que no tiene energía y entonces cuando llega el alimento que creen que hace el cuerpo, pues bien inteligente, guarda todo, guardo todo y entonces la gente que cree que dejando de comer baja de peso, error número uno, no bajan de peso dejando de comer, hay que comer muchas veces para activar el metabolismo, luego entonces lo que hace el cuerpo es dice ok, estoy recibiendo energía diario, cada cierto tiempo de manera constante, ok, entonces empieza a consumir la grasa, la grasa es una, o sea si ustedes creen que cuando dicen hice una dieta de no sé cuánto ya estoy en mi régimen con el nutriólogo y sólo bajé medio kilo, más o menos para que ustedes vean, medio kilo de grasa es como de este tamaño, de grasa, claro la tenemos bien repartida, pero es de este tamaño, el asunto es que la grasa aparte se esponja, es una grasa que es grande, entonces cuando tú puedes ver a una persona que la pesas y pesa 70 kilos y a lo mejor ves una que pesa 52 y se ve más gorda la de 52, es porque la que tiene 70 kilos es puro músculo, es una persona que hace ejercicio y el músculo es más fuerte, es más pesado pero más condensado, esponjados, esponjaditos. Qué barbaridad, pues seguimos impresionados, tenemos más comentarios o… Sí, déjame decir, aquí dice, bueno creo que más que uno nos quedamos así, con eso que está esponjadito, esponjadito, dice Alicia, felicitaciones a la doctora, es muy buena explicando y muy interesante todo lo que dice. Muchas gracias. Manuel pregunta, ¿cuáles son los alimentos blandos? La dieta blanda nosotros la dividimos en dieta líquida de líquidos claros, dieta semi-blanda y blanda, se mandan líquidos claros a cualquier persona que ya la hayan internado, operado o algo, sabe que le empiezan a dar líquidos claros que es té, jugo de manzana o gelatinas de colores muy suaves, de manzana, de anís, etcétera. ¿Por qué damos líquidos claros? Para ver si tolera el paciente el alimento, cuando ya vemos que después de un evento hospitalario o de algún evento médico, ya puede tolerar eso, quiere decir que vamos a la siguiente etapa que es dieta semi-sólida, papillas, puré, un poco de galletas y la dieta blanda quiere decir libre de toda grasa, así empezamos a los pacientes a alimentarlos con alimento sólido pero sin grasa, la grasa tarda en el proceso digestivo y eso puede causar que cuando el paciente está internado o ha sido operado de algo pueda tener complicaciones, por eso nos vamos así como que paso a paso como cuando éramos bebés. Empezamos así, así se llama la lactación, empiezas tomando lechita y luego papilla, luego comida sólida. Muy bien, pues estamos cerrando ya la parte de las situaciones no infecciosas en cuanto a la alimentación. Nos quedan muchas cosas por platicar, apenas estamos tocando en la punta del iceberg en cuanto a nutrición, lo que yo sí quiero recalcar y tú no me dejarás mentir Karina, que no es solamente una cuestión propia, cuando nosotros nos dedicamos a la educación, tenemos también la responsabilidad de fomentar estos hábitos. Exactamente, debemos ser comunicadores y promotores de la salud, nos volvemos promotores. La promoción para la salud es una rama de la medicina preventiva que se encarga de difundir la información y el cambio de hábitos saludables. Si ustedes se dan cuenta, los hábitos se adquieren conforme uno los va reafirmando una y otra vez, por eso tus papás te dicen lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, cierra la boca, baja las piernas, no cruces los codos. Tres años seguidos. Y nace otro hijito y le vuelven a decir lo mismo, eso hace que cuando tú ya eres mayor, recuerdas perfectamente todo lo que te dijeron, por eso es que es tan importante incidir sobre las comunidades en formación, que en este caso son nuestros alumnos, los que nos miran, porque a los adultos que ya tienen 50 años o 60, les va a costar mucho trabajo cambiar de hábitos, mucho, muchísimo. Los niños ahorita están teniendo una dificultad terrible para entender qué es lo que sí deben comer y que no, pero la edad justa en la que ya son conscientes de lo bueno, lo malo, lo tóxico, lo sano, es justo tu auditorio. Así es. Entonces, ellos son en quienes debemos de incidir así tajantemente y decirles, lo que estás haciendo hoy puede ser que no te duele o no te preocupa, espérate 10 años más. Y entonces, ahí es verdad eso que dicen los abuelitos de que el cuerpo pasa factura, sí, claro. Tarde o temprano pasa factura y entonces es cuando ya no nos sentimos bien, ya no estamos bien, tenemos que tomar medicinas y yo les apuesto que si ustedes deciden hoy empezar a hacer un análisis de lo que están comiendo, ya veremos después qué es lo que es la dieta sana, pero hoy nada más, sólo empiecen a notar cada cuando comen, qué comen y cuánto ejercicio hacen. Y les va a dar un panorama de cómo va a estar su salud en cinco o diez años. Pues ahí está, nos deja la reflexión, yo diría que no es la mujer de las pesadillas, yo diría que es la mujer de las reflexiones. Es cierto, comemos muy mal, Karina, comemos muy mal niños y adultos. Ponemos pretextos. Ponemos pretextos. Todos lo hemos hecho. Y ese asunto de decirnos, la mente es bien poderosa, si nos decimos es que es bien difícil, no es cierto, hay que decirnos, se puede todos los días. Hoy voy a hacer un pequeño cambio, mañana voy a mantener ese pequeño cambio y con pequeños cambios hacemos las grandes reformas. Así es que vamos a continuar con esta serie. Claro que sí. Está bien padre, bonita, con Karina, la doctora Karina Cabal, muchas gracias. Gracias a ustedes. La próxima sesión con Karina va a ser en dos semanas, vamos a ver, empezar a trabajar trastornos alimenticios. Y vamos a hablar de anorexia y bulimia y todo eso, desnutrición, malnutrición. Que se relacionan, como lo decíamos, con problemas psicológicos. En gran medida, sociales, psicológicos, estereotipos, etcétera. Pues no se lo pierdan, nútrete cada dos semanas con la doctora Karina Cabal, aquí en DGSTV. Por hoy terminamos nuestra programación, pero ya saben que mañana desde las 10.20 tenemos más para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. Qué gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. Laمnaありがとうございました. DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.